Óyeme, óyeme, óyeme. Le gustó, díganos si les gustó la foto y cómo fuimos vestidas ahí a hacerle gala y homenaje a ese gran esfuerzo de Alexander, por supuesto, y de todo su equipo. Sí, señora. Hicimos tremendo esfuerzo también para poder estar, para poder apoyar, para poder disfrutar, para poder todo, mi vida. Mira, aquí ahora, el momento, viene el momento más esperado, que es el momento, bueno, todavía la diosa es el momento más esperado, pero este momento 360 es muy fuerte, mi amor, ¿ok? En este momento 360, las juntas y revueltas, la Amazonas de Cuba y la Vikinga de la Libertad, estamos ahí. Ah, Alan, dime algo de esa foto, Alan. Dime algo. Ese 360, míralo aquí, míralo aquí. Sí, sí, también. También, también, también. Mira aquí, mira aquí, mira aquí. Mira, antes de pasar al 360 y al tema de la diosa, porque estuvimos con la diosa, hablamos con la diosa, tenemos declaraciones de la diosa, ahora vamos a ir para allá, pero antes, antes, déjame recomendarte a nuestros amigos angiólogos USA.com. Son médicos, médicos que te van a ayudar con tus problemitas de venas varicosas, tienen un tratamiento muy bueno, que no es invasivo, un tratamiento ambulatorio que tú vas, te lo haces en una hora, una hora y algo, y después regresas a tus actividades normales. Es muy efectivo para esas venas que son inflamadas, que te dan dolor, que te dan cansancio en las piernas, que son bien feas, te las curan, te ayudan a desaparecerlas. Casi todos los seguros van a cubrir este tratamiento médico, así que llámalos ya al 305-676-7020. Tienen tres oficinas en las que pueden acomodarte un appointment. 305-676-7020. Coral Gables, Hialeah y Kendall, ok, angiólogos USA.com, los mejores y los más completos. Desde aquí les mandamos besos a todo su equipo, que son maravillosos. Y por supuesto, si les dices que vas de parte de Juntas y Revueltas, pues te van a tratar como lo que tú eres, un rey, una reina. Y una reina. Así mismo, ¿no? Porque además uno se quiere poner unos vestiditos así, y siempre esas venitas, pues si se pueden mejorar y se pueden quitar, pues mucho mejor, señores. Porque todas queremos poner los vestiditos así, o los shortsitos para el verano. Así que no, amores, de verdad, ustedes saben que nuestros patrocinadores son los mejores, mis amores. Los mejores y los más completos. Bueno, estuvimos viendo a la diosa en su camerino. Tenemos que agradecer a Cubanos por el Mundo, la vamos para allá, porque nos dejaron ver a la diosa. O sea, miren esto, miren esto. ¡Anda! ¡Ah, bueno, 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 bueno! ¡Sufre, Cotilde! ¡Ah, pero bueno! ¡Sufre, Cotilde! Un saludo a la gente de A&B 360 Vídeos. ¡Ay! Te los puedes contratar para tu evento también, son gente maravillosa. ¿Ok? ¡Mira qué linda, Dios! ¡Ay, qué belleza! ¡Es vestida que está muy linda! ¡Ándale, pues! ¡Voy echando, echando! ¡Ay, me encantó! ¡Qué te puedo decir! ¿Verdad? Lo hicimos pensando en esta musiquita, ¿eh? ¡Qué conste! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, qué belleza, mami! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición compartir con todos! Estuvo Cuquita la Mora, que me pude al final tirarme la foto con ella. ¡Ay, la saluda! Le pude dar un beso, pero no pudimos hacernos la foto. Pero sí la vi, a ella sí la pude ver. Y a quien vimos de manera espectacular, y agradecemos enormemente a Cubanas por el Mundo, que nos llevó hasta la puerta del camerino, y nos entró y le dijo, oye, estas cubanas son de las buenas, mi vida, son de las de verdad, de las nuestras, y ahí estamos en el camerino con la diosa de Cuba. Maravillosa, maravillosa, muy bonita, muy elegante, muy educada, yo creo que la diosa está dando un salto enorme a nivel personal también, no solamente a nivel profesional, que yo sé que va a lograr todo, y más allá, porque es una mujer que tiene un espíritu bien fuerte, una voluntad fuerte, y me alegré mucho, y se lo dijimos. Se lo dijimos que todo lo que le está pasando a ella, se lo merece, todo lo bueno que le pase, se lo merece, porque mucho que ha sufrido, mucho que ha luchado, y ha sido una mujer muy valiente. Algo que le dijimos, y lo hemos dicho aquí, en la polémica que tuvo con la abogada española de Vox, nuestra querida amiga María Herrera Mellado, y hablamos con la diosa sobre ese tema, y pues dijo ella también ahí, y en exclusiva le tenemos a usted este comentario, nos dijo que ella tampoco tiene nada en contra de la abogada María Herrera Mellado, sencillamente que le gustaría que ella saliera a las redes sociales y dijera que ella tampoco tiene nada en contra de la diosa, ¿no? Que al final todo ha sido un malentendido, y que ella estaba tratando de hablar sobre Parol, y el tema de lo mal que lo está manejando Biden, etc. Pero bueno, muy linda la diosa, muy linda, me encantó ese momento ahí, y tengo que decir que los médicos de My Cosmetic Surgery han hecho un trabajo espectacular con ella, ahora tengo yo más barriga que la diosa, dime algo. Más barriga que la diosa, si no se puede. Armando, Armando, voy para My Cosmetic, el próximo viaje es para My Cosmetic, porque, ¿cómo es eso? Así mismo. No puede ser. No, está muy linda la diosa, se los digo, de verdad, en persona, incluso yo, porque a veces tú sabes, ahí se ve bella, ¿no? Por supuesto, pero en persona se ve muy bella, y eso creo que va a mi cuenta doble, porque a veces tú sabes que hay gente que tú las ves en redes, cuando las ves en persona, no son tan bellas. Yo creo que nosotras somos el equipo, las tres, que yo creo que nos vemos mucho más lindas en persona. Sí, en persona, ¿verdad? Vemos mucho más bellas en persona, ¿ok? Y ella también, ahí estamos bella las tres, la foto hace justicia, sin duda, pero en persona se duplica el glam, sin duda. Así que, de verdad, que está muy linda, muy fina, muy fuerte, de carácter como la diosa. Sí. Hablando por lo claro, pidiendo, yo creo que lo que pediría cualquiera, que es una disculpa, Liu, porque vale, si no fuera el mejor ejemplo, pues no lo fue, ya está. Claro, yo pienso que María, espero que María, pues lo haga y vuelva a explicar su punto, y que estas dos mujeronas, las que queremos a ambas, pues pasen en esa página, y las pasemos bien, y se junten y se revuelvan, porque creo que serían un buen, pues buena alianza, sin duda, ¿no? Totalmente. Necesarias, necesarias, ¿cómo no? Y entonces, ¿qué pasó? Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué pasó, mi amor? Bueno, lo que pasó con la diosa, que le mandamos muchos besos, porque además, cuando terminamos todo el speech de nosotros, creo que todo mi idea era, porque yo amo a la diosa, me encanta la diosa, y amo a María, o sea, para mí es una gran amiga, hemos trabajado juntos, o sea, es genial, y yo, toda mi preocupación era, por favor, que no se fajen mis dos velas, ¿no? No se fajen, no se fajen mis dos velas, no se fajen mis dos velas, no se fajen mis dos velas, y dice, yo las veo. No sé quiénes son ustedes, yo las veo. Yo las veo, dice. Yo las veo, bueno, la invitamos a que tiene las puertas abiertas cuando ella quiera, también lo hablamos con Armando Labrador, su manager, se lo dijimos, de My Cosmetic Surgery, que cuando quiera tiene las puertas abiertas de aquí, de Juntas y Revueltas, y lo más importante es que el día 22, si no me equivoco, es su concierto en el Wasco Center, compre su entrada, vamos a apoyar a la diosa, que es una gran mujer, un gran talento, una cubana muy valiente, que protestó el 11 de julio, de las pocas artistas que salió, porque al final salió y fue todo un paripé, un descaro, un todo, ahora tiene una pizzería, fíjate si fue un descaro, que abrió una pizzería, y la diosa no podía ni cantar en el esquí de su casa, o sea, dime algo, vamos a apoyar a la diosa en el Wasco Center, este 22 de abril, si no me equivoco, si no, busca las redes de la diosa, y vamos a comprar esa entrada.